Muy bien, y continuamos con esta edición especial de Noticiero 9 y ya llegó nuestro compañero de trabajo, está Guillermo Arrieta. Guillermo Arrieta, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bueno, muchas gracias, vamos a estar como siempre a través de las redes sociales y a través de la web contándoles a todos ustedes todo lo que tiene que ver con esta elección en Corrientes, pero no solo en Corrientes sino también en Misiones y San Juan, estábamos chequeando hace algunos segundos nada más algunas redes sociales como por ejemplo la del gobernador Valdés, que ha compartido imágenes de lo que fue su votación, es la última publicación que ha hecho en su Twitter hace 7 horas el gobernador Gustavo Valdés. Fabián Ríos, una actividad también bastante no muy activo si se quiere, en Twitter al menos, ha retuiteado allí algunos cuestionamientos que está haciendo el sector de prensa y que lo hemos reflejado también en Noticiero 9 y ha publicado el voto. Esto en realidad en la vida real, no virtual, esto sería violar la veda electoral, lo que ha hecho Fabián Ríos, ¿no? Pero como en Twitter no está muy bien regulado esto o no está para nada regulado en realidad, se puede hacer, ¿no? Y Martín Barrio Nuevo también es un candidato opositor al oficialismo, ¿no? De Eco Cambiemos. Ha publicado un video, ha retuiteado en realidad un video de cómo se vota en corriente, que fue uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho en esta elección, ¿no? La enorme cantidad de boletas que había cuando uno entraba a ese cuarto oscuro que tenía que entrar a elegir a ver y a buscar en primer lugar si encontraba el voto y entre todos esos que ustedes ven allí, tal vez encontraban al candidato que querían elegir. Exacto, sí, por la cantidad de alianzas que hay, que integran... Lo que pasa es que hay alianzas, por un lado, alianzas que llevan, o partidos que llevan concejales o candidatos a concejales propios, pero acompañan la lista de diputados y senadores del radicalismo, por ejemplo, el Frente para la Victoria. Eso es un poco lo que decíamos, son seis frentes electorales, pero a su vez hay varios partidos políticos que llevan candidatos propios y otros que acompañan a los candidatos oficiales. Fue mucho de lo que se escuchó en el transcurso de esta jornada, ¿no? El hecho de la boleta única que tanto se pedía y además el voto electrónico, como así también el voto de los menores de 18 años, algo que insólitamente Corrientes no tiene aprobado, como así también lo que hace al cupo femenino, ¿no? Que casi en todo el país está aprobado, sin embargo, Corrientes se resiste a eso y fue uno de los reclamos que han hecho diferentes dirigentes en la jornada de hoy. Inclusive hay alguien que no me acuerdo qué dirigente, justamente lo decía Guillermo, que planteó ya la necesidad de hablar de la reforma electoral en la provincia de Corrientes, en lo que tiene que ver con la boleta, en lo que tiene que ver con el cupo femenino, en fin, una serie de cambios que amerita la provincia de Corrientes, más en estos tiempos donde, bueno, hay provincias que han avanzado en distintos puntos importantes y Corrientes todavía se está allí un poco frenada en ese sentido. Sí, creo que fue el vicegobernador en el momento que... El cantero, Gustavo Canteros. Exacto, Gustavo Canteros, ¿quién hizo ese comentario? Que una vez constituido el nuevo legislativo en la provincia de Corrientes, una de las metas o de los objetivos sería buscar una reforma electoral para la provincia. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Arrieta, usted se queda, ¿no es cierto? Sí, me quedo acá hasta que las velas no argan. A ver, muéstrame su dedo, Inquisidor. Acá está, acá está. Muy bien, con ese dedo va a mover el touch ahí, así que está muy activo ese dedo. Claro, porque decíamos que hay elecciones, bueno, en la provincia de Corrientes, elecciones legislativas, pero también hay dos provincias, Misiones y San Juan, que eligen a gobernador, ¿no es cierto? Así es, hay otras provincias que estamos siguiendo muy de cerca, obviamente, porque, claro, tienen mayor importancia por el cargo que eligen, ¿no? El hecho de elegir ejecutivo siempre toma más importancia, incluso a nivel país. Pero, obviamente, Corrientes no deja de ser menos, más que nada para nosotros, que estamos al lado. Estamos cerquita, cerquita. Bueno, muchísimas gracias, Arrieta. Quédese nomás allí, que enseguida lo llamamos. Paradito, ahí no se mueva, por favor. No se mueva, Arrieta. Acá me quedo, acá me quedo. Está de penitencia, parece. Nos vamos a la mujer de amarillo. Exacto, nos vamos a la señora, a la dama de amarillo, María Giovanna Zavala. Y me sumo a esto que estaban hablando, compañeros, ustedes hablaban de lo difícil que es por ahí para nosotros, para los correntinos, entrar al cuarto oscuro y encontrarnos con 40 boletas. Uno va pensando en uno y tiene que encontrar a su partido, a su candidato, entre 40 boletas, pero más de 40. Pasó esto en el circuito quinto A. Ya eran muchas las boletas oficializadas y apareció en un cuarto oscuro, allí decíamos, en el circuito quinto A de la capital correntina, una boleta trucha, una papeleta trucha que postulaba. Nada menos que a Tato Romero Feris y a Ricardo Colombis. No se sabe quiénes serían porque, bueno, Ricardo Colombis como tal no existe, no existe ese nombre. Y tampoco es candidato, como Tato, que sabemos está excluido incluso del padrón. Papeles truchos, boletas truchas que aparecieron también sumándose a esto que ya es parte del folclore, boletas truchas que en otras elecciones siempre han existido contra lo que siempre se busca finalmente que desaparezcan, porque muchas veces se habla de la oposición, de partidos políticos que a sus adversarios, plantan boletas truchas, esconder boletas, todo esto es lamentablemente parte del folclore electoral, los malos ejercicios de nuestra democracia y en este caso esto que no deja de llamar la atención. Ya eran muchas las boletas oficializadas y en este caso una boleta trucha que fue encontrada hoy en la mañana, fue denunciado ante las autoridades de mesa de ese establecimiento escolar y finalmente, bueno, se hizo la denuncia oficial. La boleta en cuestión de encuentro por corrientes simulaba ser, tenía todas las características, colores, números, colores no porque son blanco y negro, digo sello, número y demás, pero bueno, los candidatos en caso de candidato a gobernador, decía Ricardo Colombi, candidato a senador provincial Tato Romero Feris y hablaba también de candidatos a concejales y allí figuraba un concejal que hoy va por su reelección que es Nelson Lobera. Una anécdota dentro de este folclore electoral y algo que sigue sucediendo a veces en algunos comicios y en este no ha sido la excepción. Boletas truchas en cuartos oscuros aquí en la capital correntina cuando faltan apenas 4 minutitos, poquito menos para que lleguemos a la hora 18 y se cierren las puertas de las escuelas para que las personas terminen de sufragar y empecemos nosotros ya a dilucidar los resultados que están generando muchísimo entusiasmo y muchísima ansiedad también en todo el arco político. Muy bien, muchas gracias Joana. Tendrían que poner los muchachos un poco, una boleta un poco más terrenal porque poner Tato con Colombis, primero que Colombis no existe, digamos. Y como en la política dicen que todo es posible, esto es imposible, digamos. Tato, Colombia es imposible, así que los muchachos tendrán que tener un poquito más de cuidado y poner algo más concreto y un poco más real, digamos. Pero bueno, hay de todo en este tema de las votaciones. Cuando hay tantas listas, digamos, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Exactamente, Miguel. Seguimos con más información porque Arrieta nos está llamando, así que vamos con Arrieta, Guillermo Arrieta. Así es. Bueno, vamos a diario21.tv. Según nos informan nuestros compañeros aquí de trabajo, el 62% del padrón ha sufragado. Alrededor de las 17 horas es esta estimación que estamos informando. Se estima que más de la mitad de los más de 800.000 votantes habilitados ya emitieron su voto y para las 18 se espera que entre un 70% aproximadamente sea el total de electores que hayan concurrido a las urnas. Un buen número es teniendo en cuenta que es una elección legislativa, que como todos coinciden, no es de lo más atractivo que tiene una elección. Pero bueno, más allá de eso, un 70% del padrón electoral que haya participado es un buen número, es un buen presagio por lo menos para lo que va a ser las próximas elecciones. Así es que esta información en www.diario21.tv. Y además vamos a contarles de lo que está ocurriendo ahora en la provincia de San Juan, donde también hay elecciones. Como decíamos, allí se está eligiendo gobernador, nada menos. Y habló hace minutos nada más el gobernador de esa provincia. Estamos hablando de Sergio Uñac. Uñac dijo que lo importante es que los sanjuaninos nos estamos expresando, dijo Sergio Uñac en la jornada de hoy. Así es que bueno, vamos a repasar algunos de los títulos en algunos minutos nada más. Más títulos que hoy Diario 21 nos está informando, no solo de la provincia de Corrientes, sino también de la provincia de San Juan y de Misiones. A las 21 horas, les contamos a nuestros televidentes, todos vamos a estar mirando este portal. ¿Qué es este portal? Es el portal oficial. Es el portal donde se van a volcar los resultados del escrutinio provisorio. A partir de las 21, allí ustedes pueden ver el mensaje, dice que los resultados del escrutinio provisorio se publicarán a partir de las 21 horas del día de hoy. Esto le informa justamente la dirección electoral de Corrientes. Gracias, Arrieta, muchísimas gracias. Muy muchas gracias, Guille. Nos estamos acercando a las 6 de la tarde en todo el país, pero particularmente vamos a hablar de la provincia de Corrientes. Segundo, nada más, nos estamos acercando a las 6 de la tarde, va a cerrar el escrutinio en la provincia de Corrientes. 6 de la tarde, ganaría Encuentro por Corrientes. Esto es la información que estamos manejando en Canal 9 y Noticiero 9 y el grupo Linke, ganaría Encuentro por Corrientes precisamente en estas elecciones legislativas. Vamos a estar ampliando esta información, vamos a ver el número de diputados, el número de senadores y el número de concejales en la capital de Corrientes y también en otras localidades, pero estaría o ganaría el frente oficialista en la provincia de Corrientes. Esta es la información que estamos manejando a las 6 de la tarde. Exacto. Volvemos a Corrientes. Allí en el frente para la victoria está nuestro compañero Marco Messina. Marco, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Elsa, buenas tardes, Miguel, allí en los estudios centrales de Noticiero 9 en Resistencia. Como bien, efectivamente, vos estabas diciendo, aquí estamos, en el búnker del Frente para la Victoria, en el centro mismo de la capital de la provincia de Corrientes. Recién ha finalizado oficialmente lo que es esta elección, teniendo en cuenta que son ya las 6 de la tarde y un minuto pasaditas en toda la República Argentina y estuvimos verificando algunas escuelas viniendo justamente para aquí, para este búnker. Algunos rezagados, obviamente, que venían ya con mate, la costanera, algunos justamente a último tiempo, ¿no? Ir a las urnas y a votar justamente en estas elecciones de medio término aquí en la provincia de Corrientes. Aquí estamos, en este búnker ubicado sobre calle Irigoyen, decíamos en el centro mismo, en el corazón de la capital de la provincia. Y aquí está, bueno, todo preparado ya, ¿no? Como para que de a poquito empiece a comenzar las primeras, a llegar las primeras personas a este búnker. Todavía muy poco movimiento, por supuesto, porque suelen recién las 6 de la tarde. Pero bueno, esto está seguramente dado para que a partir de las 7, 7 y media, nos iban comentando de que comenzarían a llegar los primeros candidatos, obviamente, y por supuesto, el primer público, ¿no? A esta zona de la capital de Corrientes. Obviamente vamos a manejar toda la información que tiene que ver con los candidatos, tanto a concejales como a diputados y senadores de la provincia de Corrientes, del Frente para la Victoria, aquí en este búnker. Así que, cuando ustedes se lo dispongan, nosotros vamos a estar saliendo a menudo desde aquí, por supuesto, desde la capital de Corrientes, hacia todo el nordeste argentino. Muchas gracias, Marco. Reiteramos la información que dimos a las 6 en punto de la tarde. Ganaría Encuentro por Corrientes las elecciones legislativas. Hablan, o se habla, y tenemos datos, de un triunfo contundente del Frente Oficialista en la provincia de Corrientes, e inclusive de un triunfo contundente en la capital de Corrientes. Muy bien, la tenemos en pantalla, María Joana Zavala. María Joana, ¿te escuchamos? Sí, justamente agregar a lo que decía Miguel Alegre, que se habla de distritos claves dentro de lo que es la provincia de Corrientes, inclusive Corrientes Capital, como victorias contundentes. Ese es el título que han puesto las distintas empresas que han estado realizando bocas de urna en las elecciones hoy de la provincia de Corrientes. El oficialismo con un triunfo contundente sería el título que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta emisión especial y vamos a ir viendo con números en concreto. Porque decir ahora, cuando han pasado apenas 3 minutos de la hora 18, que en muchas escuelas todavía se está votando, porque a las 18 horas se ha cerrado la puerta de los distintos establecimientos escolares, ya nadie puede entrar a las escuelas. Pero hay muchas personas que han ido a votar a las 6 menos 5, a las 6 en punto, han ingresado a los establecimientos escolares en algunas escuelas. Hay todavía personas que están por emitir su voto. A esta altura, entonces, hablar de resultados, hablar de que comenzaron ya los recuentos de voto, es muy apresurado. Estamos hablando de resultados que estarían arrojando los bocas de urna, dando una victoria contundente al oficialismo. En distintos puntos de la provincia de Corrientes, una marcada diferencia también a favor del oficialismo aquí en la capital provincial, pero números que todavía no están definidos, si se quiere, porque hay personas que han concurrido a votar. En los últimos minutos hay en escuelas donde todavía hay colas, hay personas que están esperando poder entrar al cuarto oscuro. Así que las urnas todavía están vigentes para muchos. En minutos nada más, vamos a comenzar a tener las primeras mesas de las primeras escuelas con resultados que serán provisorios. Perfecto, María Joana, muy bien. Muchísimas gracias. Y sí, exactamente, muy prudente lo que dice María Joana es de esa forma, es así. Siempre ocurre en las elecciones, hay gente que va a último momento, una vez que está en el establecimiento, tienen, por más que haya superado el horario, se tienen que emitir el voto todas estas personas. Sí, siendo tan compleja la elección por la cantidad de boletas, también yo estimo que el envío, el control y demás llevará su tiempo. Así es, igualmente, según, de acuerdo a los antecedentes que tiene corrientes en cuanto a elecciones, la cuestión de la página oficial del juzgado electoral es muy compleja, digamos, suele llegar muy tarde los datos oficiales, por allí se manejan datos de escuelas, de localidades particularmente, como suele ocurrir en distintas elecciones. Pero particularmente corriente es muy complejo el tema del recuento provisorio de votos, por eso en instante nada más vamos a estar con María Mercedes Vázquez, con Radio Mitre, que tiene contactos en todo el interior provincial, así que vamos a estar también con esos números, por lo menos hasta el momento, no oficiales y provisorios, y veremos también los números finales de estas elecciones en la provincia de Corrientes y en instante nada más con el análisis fino, el análisis político, tanto de Diego Merlo como también de Marcelo Rubiolo, porque se habla de muchas cuestiones que tienen que ver con un plebiscito que están haciendo en estos momentos, están plebiscitando la gestión tanto de Valdés por un lado como también de Tazano en la capital de Corrientes. Así es, muy bien. Nos vamos nuevamente con la información que nos llega de la mano de Guillermo Arrieta. Bueno, y ahora a través de las redes sociales se está replicando un poco lo que ustedes anticipaban a las seis en punto. Miren esta publicación. Ha ocurrido también en la última elección a gobernadores. Segundo, después de las 18 horas, cuando Gustavo Valdés fue electo gobernador de Corrientes, apareció una imagen muy, muy similar a esta, con la cara de Valdés, obviamente, en su momento. Ahora dice esta imagen, Gracias Corrientes ganó eco. Dice el tuit de Encuentro por Corrientes. Es una cuenta oficial de justamente Encuentro por Corrientes, el frente que lidera el gobernador Gustavo Valdés, el oficialismo en definitiva, y acaba de publicar esta fotografía, esta imagen, Gracias Corrientes ganó eco. Bueno, indudablemente alguna información interna ellos deben tener para poder estar tan seguros y poder dar esta noticia, tal lo habíamos anticipado hace algunos segundos. Un dato no menor, porque además fue replicado incluso por el propio Gustavo Valdés. Ahí vemos que le ha puesto un me gusta. Así es que tiene ya el aval del gobernador correntino. Muy bien. Vamos a ver también qué pasa en las localidades. Hay localidades claves e importantes, Segoia, Ituzengó, Mercedes. Mercedes particularmente, porque allí estuvo trabajando intensamente, el ex gobernador y actual senador Ricardo Colombi, un distrito clave, un distrito que ha tenido algunas cuestiones por allí extra políticas y que ha envuelto en un clima bastante particular la localidad de Mercedes. Así que vamos a estar en instantes nada más con los datos de esas localidades claves e importantes para estas elecciones de término medio. Exactamente. En instantes nada más vamos a tener esa información y reiteramos que vamos a tomar contacto con distintos puntos en la ciudad de Corrientes donde están instalados nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, los búnkers de los principales frentes de las alianzas para conocer toda la información que se vive directamente en ese lugar. La vemos nuevamente en pantalla, María Joana. María Joana, si contás con alguna información, te escuchamos, adelante. Sí, estamos todos expectantes y vamos a repasar quiénes son los legisladores que están por abandonar ya sus mandatos el próximo 10 de diciembre. Reiteramos que son 15 de los diputados que estamos eligiendo en la jornada de hoy, 5 senadores, además de concejales. Y esta información nos remite a www.diario21.tv donde está la nómina de quiénes son los legisladores que justamente están culminando su mandato este 2019. En el caso de los diputados tenemos José Fernández Afur, de ELI, Encuentro por Corrientes, Pedro Casani, quien es el actual titular de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, el diputado Adrián Gaya, de la Unión Cívica Radical, Geraldín Calvi, también del oficialismo, Héctor López, Jorge Molina, todos del oficialismo. Alicia Locatelli, representante del Partido Justicialista, al igual que Alberto Yardín, César Acevedo, Giró, Martín Barrio Nuevo, Ernesto Meissner, Oscar García, del Partido Nuevo, Javier Saez, del Partido Popular, y Analia Vestar, de Proyecto Corrientes. Son los 15 diputados que terminan, cumplen su mandato el próximo 10 de diciembre, van a ser reemplazados ya por los legisladores que estamos eligiendo hoy, los correntinos. Pasamos a la Cámara Alta, son 5 los senadores que estamos renovando en la jornada, los senadores cuyos mandatos culminan, ya este año son Graciela Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, Proyecto Encuentro por Corrientes, Nora Nazar, del Partido Nuevo, Mario Bofril, del Justicialismo, Rubén Suárez, quien conforma lo que es Encuentro por Corrientes, y Roberto Miño, quien es senador del Partido Justicialista. 5 senadores, además de estos 15 diputados. Y en el caso de concejales, decíamos, en 53 municipios se están renovando parcialmente los consejos. En el caso del Consejo Capitalino, terminan su mandato Alfredo Vallejos, Florencia Ojeda, Norberto Az, quienes son todos de la Unión Cívica Radical, el oficialismo en el municipio capitalino. Ataliba La Provita, Justo Stuck, Miriam Sosas, quien representan todos ellos al Partido Justicialista, Fabián Nieves de Lari, Nelson Lobera de Zico, y Julián Miranda Gallino del Partido Liberal. Son los concejales que culminan mandato y quienes a partir de hoy, a partir de las 9 y media, 10 de la noche más o menos, sabremos quiénes los van a pasar a reemplazar a partir del próximo 10 de diciembre. Perfecto. María Joana, ¿y son cuántos? 19 municipios los que van a elegir sus concejales también en septiembre. Sí, estamos eligiendo también en la mayoría de los municipios ahora, también quedan algunos pendientes, y también se están eligiendo defensores, defensores de los vecinos en distintos municipios de la provincia. Así que no es un calendario acotado, único el de ahora, sino que las elecciones continúan, todavía también queda la contienda electoral de agosto y de octubre. Muy bien, perfecto. Le recordamos a la gente que nos pueden seguir por Canal 9, Imagen del Nordeste, por Nueve Link, para todo el mundo, también por la 102.7 Radio Nordeste, por www.radionordeste.com.ar, y por supuesto a través de diario21.tv, todas las plataformas del Grupo Link al servicio de la información, en este caso con las elecciones en la provincia de Corrientes. Y decíamos que es una elección de término medio, igualmente vamos a estar luego con el análisis político correspondiente, porque seguramente Corrientes va a sacar algunas conclusiones también en torno a esta elección para dentro de dos años. Recordemos que Corrientes va a estar eligiendo en el 2021 gobernador, vicegobernador y todos los cargos ejecutivos, así que habrá que tener en cuenta estos números, aunque todavía faltan estos números, en torno a lo que van a ser las elecciones generales del 2021. Así que una cuestión van a estar muy atentos a los números finales. Y estamos viendo en pantalla Juan Carlos Ortiz, está en el búnker de ECO, así que Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va Elsa? Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Joana, en el estudio central que tiene Canal 9 aquí en la ciudad de Corrientes, en Quintana 727. Como bien decía Elsa, estamos aquí en la sede del partido radical donde hace búnker el encuentro por Corrientes. Precisamente es 25 de mayo al 1230 entre Mendoza y Córdoba. Aquí van a seguir todas las sensaciones, todas las últimas noticias de estos comicios legislativos que se está desarrollando aquí en la ciudad de Corrientes. Bien decían ustedes, cerca del 60% del electorado asistió a las urnas, ya han cerrado hace unos 15 minutos las urnas, ya no se puede ingresar a los centros de votos, las escuelas ya están cerradas y empezó el conteo de los votos. Es así que aquí el centro de cómputo está trabajando a full en este lugar y en pocos minutos ya tendremos los primeros resultados, los primeros números para obviamente dar certeza a estas elecciones legislativas 2019. Recordemos que se renuevan para encuentros por Corrientes son nueve los legisladores que dejan su banca y bueno, obviamente hay un par de legisladores que buscan nuevamente un nuevo periodo y es así que van a seguir desde aquí, desde este lugar todas las sensaciones, todos los números que esté arrojando estas elecciones legislativas. Recordemos que son 15 los diputados que elegimos, los correntinos son 5 los senadores que elegimos y aquí en la capital de Corrientes se eligen nueve concejales. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos allí en el búnker de Encuentro por Corrientes por calle de Mayo en la capital de Corrientes y recién decía Joana acerca de estas boletas truchas que aparecieron por ejemplo la que decía Ricardo Colombis Ricardo Conca y Tato Romero Ferri y también una boleta del muñeco Gallardo apareció con la Supercopa Argentina allí el muñeco sonriente en una de las mesas de una escuela de la capital de Corrientes así que tantas boletas da para todos los mundos da para todos muy bien volvemos con Guillermo Arrieta que tiene más información bueno tengo otra insólita miren esto miren esto cobraba 10 pesos para consultar donde tenía que votar el que no trabaja no es porque no tenga sino porque no quiere dice el dicho sepa donde vota 10 pesos dice esta imagen que se ha viralizado en la ciudad de Corrientes fue tomada esta fotografía y que ha recorrido todas las redes sociales insólitamente parece que te pedían bueno obviamente el DNI para poder saber de quien se trataba ingresaban al padrón electoral y así te decían donde tenías que votar el quiosquero amigo de la cuadra dice decía el texto que acompañaba esta imagen en el barrio Sol de Mayo de la ciudad de Corrientes 10 pesos para saber donde votar otra de las postales insólitas que ha dejado la elección de Corrientes no me olvido igualmente aquel cuarto oscuro montado en un baño ustedes recuerdan esa foto también realmente increíble bueno dejamos un poco lo insólito vamos a lo serio culminó la elección en Corrientes el oficialismo obtendría la victoria reiteramos esta información que vamos a conocer a las 18 horas el triunfo sería marcado en Corrientes el oficialismo se impondría por mayoría ante sus contrincantes electorales de acuerdo a los primeros datos que han trascendido y que lo ha difundido el propio ECO Cambiemos a través de las redes sociales y de Corrientes vamos rápidamente a San Juan donde Uñac obtendría la reelección como gobernador de esa provincia y Marcelo Orrego quedó en segundo lugar muy bien esto es lo que tiene que ver con un poco lo que anticipamos a las 6 en punto de la tarde de la victoria que sería de encuentro por Corrientes pero todo está supeguita a los números oficiales pero ganaría entonces encuentro por Corrientes en estas elecciones legislativas y acerca de la de la cuestión de la cantidad de votantes también vamos a estar muy atentos porque han insistido mucho los dirigentes políticos de que la gente concurra a votar de que cumplan con su deber cívico con su derecho a votar se habla de un entre un 60 y un 65% de del electorado que concurrió a las urnas pero habrá que esperar porque como decía hace un instante nada más María Joana hay todavía gente en las escuelas haciendo colas como para emitir el sufragio una consulta con relación a este tema para Guillermo Arrieta el hecho de no concurrir a votar en estas elecciones legislativas ¿qué sanciones tienen Arrieta? Bueno en términos generales las sanciones siempre son parecidas en todas las provincias pueden ser multas en pesos generalmente no superan los 100 pesos las multas y lo que a veces te puede llegar a traer inconvenientes a la hora de hacer algún trámite oficial al estar registrado como que no cumpliste con el deber de votar te puede llegar a costar algún tipo de inconveniente a la hora de renovar un DNI o hacer un pasaporte por ejemplo te exigen eso y si no no lo podrás hacer o deberás abonar allí una multa no se ha aplicado esto en los últimos tiempos hay que decirlo aunque en las últimas elecciones sí se han impuesto multas y se han cobrado muchas de esas multas pero es un monto pequeño irrisorio aparte cuando teníamos las elecciones paso aquí en la provincia si no votabas en las pasos no estabas habilitado a votar después en la provincial en la general en este caso no no impide no no en absoluto bueno muy bien recordemos que corrientes tampoco tiene paso solamente elecciones generales otra de las cuestiones que seguramente se van a estar analizando en un futuro en lo que tiene que ver con el tema de la reforma electoral muy bien exactamente ya en instante vamos a estar con nuestros móviles también está Marcelo Germán Insaurral recorriendo los principales puntos de la capital de corrientes precisamente nos vamos a hablar con Marcelo Germán Insaurral director de Radio Nordeste que está allí también trabajando palmo a palmo con nosotros en lo que tiene que ver con estas elecciones provinciales en corrientes Marcelo buenas tardes ¿cómo te va? hola Miguel ¿cómo te va? bueno hola Elsa todo el equipo del grupo Linke bueno estamos aquí en la ciudad de corrientes en unas elecciones muy especiales vos sabés que lo único no estoy entendiendo mucho de este móvil no entiendo ¿quién lo mandó a usted? tengo acá hola chicos ¿qué hace aquí señor? perdón primero que nada buenas tardes qué equipito ¿no? por supuesto bueno esto me gusta juega boca en un ratito nosotros lo vamos a ir contando la verdad que recién estaban cargando ¿cómo le va a Rulo Cajales de Radio Nordeste? lo que no sé qué hace acá usted vengo con órdenes específicas del señor Marcelo Rubiolo a cuidarlo a usted Marcelo Insaurralde y al señor camarógrafo Hernán porque son bastante aves de rapiño no creo no creo que Marcelo Rubiolo lo haya mandado usted a cuidarnos los dos Rubioles lo han mandado en especial Marcelo así que cuidadito y ojo y a portarse bien por supuesto y también vengo haciendo justamente aprendiendo lo que es el tema del periodismo y hablando con la gente charlando un poquito la gente me admira me pide autógrafos pero también vengo a hablar un poquito sobre lo que son estas elecciones como del punto de vista del periodismo aprendiendo con usted y los pocos yo creo que esa es la clave del periodismo y justamente es la idea que nos ha dado el grupo link es decir estar con la gente ver las sensaciones de la gente si vino para eso me gusta la idea viene para eso también y por supuesto y recolectando muchas opiniones de la gente eso es importante que dijo la gente el correntino cuando vino a votar que sensaciones vio vi sensaciones variadas que están con ganas de votar y otros que bueno vienen por obligación y tengo algunas anécdotas también si quiere para contar ¿qué le dijo la gente? ¿de los políticos? bueno mirá me han contado algunas cositas algunos chistes por decirlo de alguna forma si usted quiere por ejemplo me han dicho que hay un candidato no importa el nombre dando vuelta por ahí que está preguntando ¿no es cierto? que dice a ver que vamos a hablar de lo concreto ¿qué es una persona con el 4% de coeficiente intelectual? el 4% de coeficiente intelectual es muy bajito es muy bajo ¿no chicos? ¿qué es una persona con el 4% de coeficiente intelectual? un candidato no, no así la gente me lo ha contado sí, sí, sí ojo portése bien no, no y hay otra persona que también han dicho de buena fuente que hay un candidato que usa la si se quiere el 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 dice bueno yo he consultado con la gente la gente está contenta dice que se levanta todos los días con ganas de trabajar y que duerme sobre todo a la noche duermen como un bebé de tres meses ala está tranquilo duerme como un bebé de tres meses es una buena noticia no, no se levantan cada tres horas llorando por hambre no, no váyase váyase por Dios váyase sigo buscando información espera ¿qué candidato es ese? no, no puedo decir el nombre porque vamos todos presos directamente no, no yo en primera plana y tengo antecedentes no nos dejan entrar en corriente no nos dejan entrar no, no, no no, no es que es la primera vez que venimos a trabajar acá púrtese bien no, no y hay otro me acabo de acordar basta basta, basta 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 perdón por esto Miguel Elsa Johanna perdón no era mi intención según él fue mandado por Marcelo Rubiolo por Alejandro yo no sé si es cierto pero perdón por esto en un ratito volvemos mira, vení voy a hacer esto para allí está la plaza para aquí está la costanera venite, venite Hernán venite conmigo para allá no vamos a ir nosotros vamos a encontrar parejas gente haciendo gimnasia y le vamos a preguntar cómo vivieron este domingo de las elecciones pero también cómo viven el domingo donde hay una final más no sé vamos a hablar mucho con la gente esa es nuestra intención así que volvemos a estudios y en un ratito les prometo volver solos ya no con este personaje que la verdad no sé si nos arruinó el móvil perdón por eso muy bien muchas gracias Marcelo Insaurral allí con Rulo Cajal en la capital de Corrientes Marcelo Insaurral trabajando con un grupo importante de personas allí en ese en ese móvil que está pululando las calles de Corrientes con toda la información allí un poquitito de distensión también esperando los resultados de esta elección que reiteramos terminó a las 18 horas que de todas maneras había establecimientos educativos en los que todavía la gente estaba esperando para poder emitir su voto que el porcentaje de votantes en este caso en esta elección habría llegado aproximadamente al 60% pero generalmente en este tipo de elecciones que son denominadas elecciones de medio término elecciones legislativas donde no hay una elección de gobernador de intendente ese porcentaje más o menos es el que habitualmente se maneja en instantes vamos a tomar contacto con nuestros móviles ya estuvimos hablando con María Joana Zavala que vamos a tomar contacto con ella cuando tenga ya información de este del escrutinio que se puede estar realizando el escrutinio provisorio cuando empiecen a ingresar las mesas pero es demasiado temprano es temprano todavía hay gente todavía votando es una elección bastante compleja en lo que tiene que ver con la cantidad de listas y es muy importante el tema de lo que decía un poco Marcelo Inzorral digamos porque fuera la cuestión política la importancia que tiene una elección para cualquier distrito hay gente que hace su vida normal digamos hay gente en la costa negra hay gente que está paseando hay gente inclusive anoche había mucho movimiento en la capital de corriente a pesar de que no había espectáculos públicos a pesar de que hay restricciones propias de una previa a una elección pero bueno cada persona por allí o cada familia hace su vida correspondiente y está bueno conocer también la opinión de esas personas que están un poco ajenas a esta realidad electoral exactamente nos vamos ahora a la sede del partido justicialista Marco Messina adelante muchísimas gracias Elsa y Miguel desde Estudios Centrales de Resistencia aquí seguimos en el búnker del Frente para la Victoria ubicado por calle Yrigoyen aquí en la capital correntina de a poquito comienza a moverse un poquito más esto están comenzando a llegar los primeros militantes los primeros ayudantes y por supuesto también aquellas personas de la política estamos con Ruiz Aragón quien es diputado nacional por unidad ciudadana de la provincia de Corrientes que tal buenas tardes y bueno los primeros boca de urna de a poquito muy de cuenta gotas en toda la provincia mira la verdad que nosotros no hemos realizado una boca de urna si por supuesto están todavía nuestros fiscales cerrando las mesas tenemos que hablar del capital la mayoría de las escuelas son escuelas con muchísimos votantes así que se va llevando con mucha con mucha tranquilidad y con mucha precisión y además también hay que decirlo en un sistema político muy muy antiguo donde cada partido político tiene una boleta y estamos hablando de que encuentro por corrientes eco cambiemos tiene 25 boletas y los otros frentes más o menos no más de 15 entre todos entonces el escrutinio definitivo termina siendo una complicación y por supuesto abre a la repregunta de empezar a discutir entre todos un nuevo sistema político que le dé más claridad mayor rapidez al resultado final y por supuesto un debate que permita que toda la sociedad participe bueno los correntinos a la hora de entrar a las urnas en el día de hoy cerca de 40 boletas se encontraban en cada una de las mesas sí 40 boletas pero además muy parecidas porque no son boletas de colores y la verdad que eso es una complicación y hace muchísimos años muchísimas elecciones todos los fiscales nos dicen nos repiten que es una complicación pero también hay que decirlo el gobierno provincial de eco cambiemos ha decidido no modernizar el sistema político y creo que hay sistemas políticos que están dando muchos resultados sin caer directamente en el voto electrónico que por ahí genera mucha desconfianza se puede hablar de la boleta única como en Santa Fe y Córdoba que permite dar rapidez transparencia y además confianza así que yo creo que es una materia pendiente en corriente y que alguna vez el gobierno provincial debe impulsar esa discusión dejando de lado la conveniencia política de que hoy todavía este sistema político de alguna manera los favorece porque imprimir boletas este sistema también hay que decirlo de comprar sellos o partidos políticos cuando uno es gobierno es mucho más fácil así que decirle decirle al gobierno provincial que impulse esta transformación política esta reforma política en el sistema político y que por supuesto nuestro espacio político está dispuesto a dar esa discusión Bueno, cómo han vivido a nivel general lo que ha sido este acto democrático el día de hoy y qué se espera cerca de las 10 de la noche cuando el gobernador Valdés anunció que aproximadamente a esa hora más o menos se van a conocer un resultado una tendencia fuerte ¿no? Mirá, nosotros entendemos lo que vimos hoy en la calle es que hay un gobierno provincial decidido a invertir y gastar muchísimo dinero en lo que tiene que ver el día de en movilización y también vemos un gobierno que en el cotidiano su gestión le cuesta mucho invertir en la gente en lo social esa es la primera pregunta ¿no? todo lo que se gasta el día de y lo que no se gasta en el transcurso de la gestión porque estamos hablando de una provincia que tiene el 50% de pobres ¿hemos visto una elección que la gente ha ido a votar? no, no por supuesto como una elección de ejecutivo es una elección de medio término donde el estímulo a participar es mucho más bajo que cuando seguramente se vote el presidente de la nación así que en principio yo estimo que no se va a superar el 70% de votantes en toda la provincia en cuanto a lo que tiene que ver nuestra fuerza política nosotros hemos caminado con muchísima voluntad toda la provincia y sobre todo la capital esperamos hacer una muy buena elección en la capital en el medio de una gestión que ha abandonado mucho los barrios de la ciudad y por supuesto repito también esperamos hacer una muy buena elección en términos provinciales nuestra pretensión electoral es ser la fuerza opositora más votada de la provincia y sin tener números pero sí con la claridad y las cosas que nos han contado los compañeros y compañeras que son fiscales en toda la provincia seguramente esa pretensión se va a realizar en los números a partir de las 8 o 9 de la noche cuando empecemos a recibir los resultados y a partir de eso empezar a pensar desde mañana a las 9 o 10 de la mañana cuando empecemos nuevamente a caminar a militar la unidad de todo el peronismo de todo el campo popular en la provincia de Corrientes para que el 10 de diciembre sea el último día del gobierno de Mauricio Macri y a partir de eso empezar a pensar en un gobierno transformador en el 2021 en la provincia de Corrientes muchísimas gracias es muy amable gracias a usted por la nota bien así pasaba el diputado nacional por la provincia de Corrientes de unidad ciudadana Pitín Ruiz Aragón nosotros seguimos aquí en el búnker del frente para la victoria en el centro mismo de la capital de la provincia de Corrientes de a poquito empiezan también a llegar algunos medios se van todo acomodando para que cerca de las 7 7 y media comiencen a llegar por supuesto muchísima más gente para lo que va a ser ya una pequeña o tendencia marcada cerca de las 10 de la noche como mismo lo han indicado desde el propio gobierno acerca de este escrutinio que se va desarrollando aquí en la provincia de Corrientes y que minuto a minuto venimos siguiendo a lo largo de toda esta jornada aquí en la pantalla de Canal 9 continuamos con ustedes en Estudio Central desde allí en la ciudad de Resistencia bien muchísimas gracias Marco Mecina en instantes volveremos contigo entonces cuando ya vaya nucleándose o acercándose más gente es cierto es demasiado temprano como para poder tener convocatorio poder tener una mayor información con respecto a este final de las elecciones legislativas en la provincia de Corrientes generalmente los que primero llegan son los punteros políticos los dirigentes de menor rango digamos y depende de la información exactamente que van un poco dando vueltas por los búnkers como por ejemplo en este caso fue un legislador nacional pero bueno son los primeros en llegar como para ver un poco el clima y la temperatura y después van llegando los candidatos y la coincidencia que ya existe en varios dirigentes candidatos y actuales diputados en que la provincia de Corrientes necesita una reforma electoral profunda evidentemente como muchas provincias en la Argentina un pequeño retraso en ese sentido en comparación con otras provincias digamos hay que adecuarse a los tiempos que estamos viviendo y electoralmente es muy importante en ese sentido exacto y no complicarle tanto a la gente a los ciudadanos Arrieta tiene usted más información caballero dejamos dejamos un poco el atraso para irnos al avance porque recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales y a través de 9link www.nuellink.com.ar allí pueden ingresar y van a ver la señal en vivo de todo lo que va a ser y está siendo esta transmisión de canal 9 y además a través de radio nordeste por ahí están en el vehículo no pueden estar viendo la tele pero nos pueden escuchar 102.7 así nos sintonizan aquí en resistencia y el gran resistencia y si no además por internet radio nordeste puntocom.com.ar miren allí lo estamos viendo ustedes dos estamos ahí y estamos acá que jóvenes que se ven somos jóvenes la magia de la televisión bueno ahí no hay photoshop no es cierto nos quiso decir algo estamos estamos como como la cuestión electoral en corriente es un poco atrasado esa sería un poco la definición pero pueden buscar y pueden encontrar otras cosas también en 9link no solo noticias pueden ver documentales pueden ver entrevistas pueden ver novelas también hay novelas que pueden ver por ejemplo el correntinazo películas un montón de contenido regional que pueden ingresar allí series también pueden ver musicales todo lo que fue la fiesta del chamamé en fin un sinnúmero de contenido que pueden ver en www.nuelink.com.ar se tienen que registrar es muy fácil y es gratuito no tienen que abonar un solo peso para poder acceder a todo este material solo registrarse con unos datos mínimos también estamos en twitter arroba canal 9 link así nos buscan en twitter nos pueden ver allí y nos pueden seguir nos pueden arrobar nos pueden comentar nos pueden criticar también siempre que sean críticas constructivas obviamente la vamos a estar compartiendo con todos nuestros televidentes y por supuesto en facebook una de las fanpages más activas que tienen que tiene la provincia de Chaco es la de canal 9 nos pueden buscar canal 9 siempre con vos allí pueden comentar pueden escribirnos también y ver todo el contenido que se sube desde nuestro multimedia y medio y medio